MAGIE ESTUDIO EL BIP EL RADAR EL MAESTRO LIRICAL Oye que lo que oyes, esto es música de calle No me vengas a preguntar que no te vamos a dar detalles Es mejor que tu te calles y tu teatro bien lo ensayes Porque estoy cogiendo asfalto desde que yo no era nadie Criado entre delincuencia, corrupción, mucha violencia Loco, no te esforce tanto que no estamos en competencia Mejor vete me live pa' no mandarte pa' emergencia Mucha gente se pregunta la causa de mi demencia Y empiezan a criticar que patatín, que patatán Pero que hablen toda su mierda total que yo a mi me da Mi panalcio he sido pobre sin nada que a mi me sobre Antes yo duraba un año pa' que un hotel y me compren Pero ya soy un hombre y mi rejuego yo lo hago No provoque que me quille porque en tu boca me cago Estoy siempre con el radar que esta loco porque malo Heavy antes de prenderlo, happy después de matarlo Después que sube la Tano el mundo no lo tripeamos Y si se habla de problemas como un kilo te ripiamos No importa que sean ajenas las mujeres la mangamos No nos quieren ver tranquilo entonces nos desacatamos No se pongan pa' nosotros que pa' ustedes aquí no estamos Que somos mejor que ustedes en esta se lo demostramos Ya, en esta se lo demostramos Yo, que somos unos bacanos Lo tuyo es bla 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 lo mío es rap, rap, rap No juegues con la candela que te va a quema Lo tuyo es bla 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 lo mío es rap, rap, rap No jodas con estos locos que la va a mascar Veinticuatro horas al día sentado con los tiguerones Aquí yo tengo la valla en busca el príncipe y enrole Si usted se mete conmigo ya usted sabe lo que viene Porque somos habaneros y aquí a nadie se le teme Y está pa' acá pa' que te breguen Que el maestro y el radar le están dando clase a ustedes No quiero que se rebelen porque somos de la calle Y le enseñamos los papeles Problemas pa'l que me debe y cocotazo al que se mete El maestro está conmigo y dispuesto pa' repetirlo Así que anda, corre y vente, vente y avísale a tu gente Que no somos unos sicarios pero nos sobran los granos Te partimos la cabeza y a tu jeva la follamos No cogemos burtos de nadie y por sopecha fiel de palo Entre siete te agarramos y te metemos hasta los granos Dime a ver mariconazo Yo me tiro pa' tu barrio y allá mismo te rifamos Y cañolamos a tu coro por si se quieren meter No tengo que hablarte mucho ya tu sabes que lo que es Rancuro lo que traigo en barrio fue que me crié Yo te lo digo al derecho también te hablo al revés Tú lo ves a lomo pa' que con Gomi tú estás loco Es que somos de la calle sabemos de todo un poco Y pa' la gente que no tira que ya no vivan mi vida Porque yo vivo en la calle y duermo en una azotea Baqueando siempre verdea pero me gusta la calle Porque ella a mi me enseña que me cuide de la gente Que hoy en día me rodea que de frente yo me aman y de espalda Y de espalda me avalean El cansado de todos los palomos que hay en el barrio Ya tu tema, cansado eh Lo tuyo es bla 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 lo mío es No juegues con la candela que te va a quemar Lo tuyo es bla 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 lo mío es No jodas con estos locos que la va a mascar Lo tuyo es bla 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 lo mío es No juegues con la candela que te va a quemar Ya, no te cruces ve ¿que es lo que? Paris Elbi en el pi Ya, ya Gente de allá Fuerte El voz fuera El fuego Ya, no hay que hablarte mucho Tú sabes cuál es ¿Dónde estamos hablando De los mega rey? Ya, mi cama Champonea Te lo toca a vos en la cara Ya, yo La gente fuerte de nosotros Tú sabes El motín El de acá El fin Te pasaste de nuevo Ja Ja, ja, ja No No, tú sabes Tripeando, claro